Fue este domingo cuando los vecinos de la calle Múñez de Balboa, en Madrid, asistieron a un sorprendente despliegue policial en medio de una cacerolada contra el gobierno. En las últimas horas, varios vecinos de la calle situada en el barrio de Salamanca de Madrid, mostraron el gran despliegue de la Policía Nacional ante una masiva cacerolada, mientras a través de WhatsApp se compartía el siguiente mensaje. Hace un rato la Policía Nacional ha bloqueado varias mazanas de Múñez de Balboa con montones de coches, furgonetas y agentes a pie, porque había cacerolada y la gente gritaba gobierno de misión. Los agentes han cortado el paso a los vehículos que circulaban por las calles perpendiculares, y han tratado de asustar a algunos peatones que grababan a 100 fotos. También han tomado datos a alguno, no sé si para multarle o con qué fin. Es evidente que tienen miedo a que la protesta se generalice, creo que deberíamos empezar a hacerlo en todas partes, para que la policía no pueda concentrarse en un área pequeña como esta. Que sepan que así no nos van a parar, esto también movilizará a la gente a la hora de votar. No podemos dejar que sigan avanzando y aplastando nuestro régimen de libertades. No está confirmado que la Policía Nacional haya sido desplegada para evitar la cacerolada, pero todo parece que las patrullas, incluso furgones de los antidisturbios del UIP, fueron enviados para controlar que la situación no fuese a más. Periodistas como Carles Enric han explicado que el despliegue policial fue ordenado por la delegación del gobierno en Madrid. Hoy, en el BOE no dice nada de salir a pasear con banderas, con trompeta, cacerolas o con lo que sea. Y temen que mañana aumente en intensidad. Temor a que las denominadas anécdotas en forma de protestas hoy en el barrio de Salamanca de Madrid se puedan extender al resto de España en los próximos días. Las caceroladas desde las casas serán consideradas como de baja intensidad. Hoy ha preocupado mucho que la gente haya bajado a la calle, y las discusiones subsiguientes con la Policía Nacional, consideran que una docena de personas en la calle pueden controlarse pero si el movimiento se extiende a cientos de personas creen ser incontrolable. Una nueva preocupación en la Moncloa para esta semana, añade. ¡Gracias!